Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los compañeros del Precio y Volumen. Hoy vamos a darle un breve repaso a nuestro índice IBEX 35. El último comentario que se hizo fue en 26 de marzo, donde veíamos la posibilidad de que una vez que el precio superara la zona de 11.200, lo normal era que el precio siguiese hasta la resistencia que teníamos en 12.000 aproximadamente. Y bien, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? En el gráfico de dos meses, vemos como en principio la rotura de la zona de resistencia había sido con intencionalidad, con volumen, nos estaba dejando un patrón de giro, aquí teníamos una vela doy y a continuación una vela tendencial y en principio con intencionalidad. Y ya si lo vemos en el gráfico semanal, vemos que cuando el precio llegó a la zona de 11.200 salió un volumen alto y a continuación el precio se ha girado a la baja. Han salido algunas ventas en la zona de 12.000 y eso ha hecho que el precio baje a la zona, como digo, a la zona de 12.000 euros a testear parte del volumen que se ha generado aquí. Bien, por ahora parece que no hay mucha intención de romper, sí que es verdad que el precio ha perforado, pero no tenemos en principio volumen o intencionalidad de rotura en principio y habrá que ver qué es lo que ocurre en esta zona. Si el precio se gira hacia arriba, pues lo normal sería la continuidad y si por el contrario sale volumen y perdemos la zona de 12.000, pues ya el precio sí que tendría que ir a buscar apoyo un poco más abajo, quizás a zonas de 10.200 o la resta directriz al cinta. Pero bien, eso ya lo iremos viendo en la próxima semana. Ahora mismo nos quedamos y la zona de 11.200 no se pierde, pues la idea es de que el precio continúe subiendo. Y bien, muchas gracias por su atención. Un placer como todas las semanas. Les hablo Javier para preciovolumen.com. Aquí tienen nuestras vías de contacto por si quieren hacernos alguna aclaración y nos vemos dentro de 15 días. Un cordial saludo.